Ellos seguramente así lo afirman. Bueno, sobre el mismo tema, Manuel Ortega, coordinador del Semimasivo, asegura que dicho proyecto será puesto en marcha el último día del mes de noviembre. Vamos a básicamente a ver el modelo operacional, el plan de negocio, de inquietudes que los transportistas han tenido en las reuniones que hemos estado realizando de manera permanente. ¿Usted dice que ahí todavía muchos sentimientos para que pueda realizar oficialmente? Hay muchos ruidos, hay ruidos, hay opiniones encontradas sobre el sistema. Sabemos que son 13 componentes, los que integran el sistema. Se ha estado trabajando de manera permanente en todos, unos más avanzados, otros más avanzados. Ahorita básicamente es ordenar el proceso e informarle realmente lo que está pasando, los avances que llevamos, para que esa percepción que se tiene o esa desinformación que se tiene... ¿Ese será el último noviembre? El último noviembre. A siete de la mañana con cincuenta minutos, piques de los precios de algunos productos, han aumentado su valor debido a los fletes y no porque el empresario esté cobrando el 16% de IVA y se queda con esta percepción. Así lo dice, así lo mencionó Carlos Escobar Roival, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Esto después de las declaraciones hechas por el gobernador César Duarte, quien aseguró que se tiene conocimiento de que empresarios cuareces han cobrado desde antes el valor agregado del 16%. Escobar Roival señaló que los precios de los productos básicos aparecen en la página oficial del INEGI, donde muestran exactamente el importe y se exhibe que Ciudad Juárez es más barato que el resto del país, pero aparentemente todos estos estudios no valen. Vamos a escucharlo. ...excepto un 18% de los productos si están más caros en esta frontera, eso debe no porque el empresario se quede con él. Se debe a que el flete es muy caro, traer productos de Chiapas, de Veracruz, hasta el mismo de EF, automáticamente viene a incrementar el precio del insumbre. Es obvio que el producto va a estar más caro en Ciudad Juárez que en el resto del país, a lo mejor en México, que Chiapas. Sabemos que la gasolina cada sábado hay un gasolinazo, que incrementa el flete, el incremento del precio es el tal que ese 18% que menciona el INEGI, que es raro que para el gobierno federal, para la Secretaría de Hacienda, dice que los datos que tiene la INEGI no son válidos. Entonces, la verdad, no entendemos al gobierno federal que tiene una instancia, consulta, sino le está dando la credibilidad que tiene la INEGI. La INEGI es el INEGI porque...